antes de empezar el vídeo te quiero robar unos minutillos y es que ya sabéis cómo va youtube ya sabéis cómo funciona sabéis que si no dejas un like comentarios esto no yo tú no lo recomienda y estamos llegando muy alto entonces quiero que esto llegue a más y todo debería ser por vuestra ayuda entonces nada si podéis hacerlo os lo agradecería mucho ahora sí que sí bueno ya todos conocéis Fortnite no voy a hablaros ni presentaros el juego porque yo creo que todo el mundo ha oído o por lo menos sabe algo de él y está claro que llevamos bastante tiempo ya con un parón en el propio juego cuando me refiero a parón hablo de un estancamiento en cuanto a temporadas de que no pase nada de que si es verdad que cambian el mapa pero no afecta mucho de que las armas no sean buenas de que directamente no metan lo que la comunidad pedimos y si es verdad que siempre hay filtraciones siempre hay youtubers no que dicen oye pues esto va a salir tener el hype alto que luego tal y luego siempre al final se quedan en temporadas normales que al final los que llevamos haciendo tiempo jugando yo hablo desde mi punto de vista yo creo que el juego siempre va a ser jugado y va a ser un juego que vamos a vivir con él muchísimos años pero el problema que está estancado yo creo que tienen que poner un punto y aparte para meter algo nuevo y atraer a esa comunidad que antes estaba jugando diariamente yo antes jugaba muchísimas horas y ahora llevo sin jugar prácticamente semanas y ya digo que no es porque por mí sino porque no veo yo que me meta al juego y oye pues mira puedo hacer algo nuevo no la verdad es que considero que todas las partidas son absolutamente iguales no me terminan de convencer las armas el mapa tampoco es que me acabe de convencer y por mucha movilidad motiva y cosas nuevas que metan yo al final sólo juego mis partidas públicas el competitivo no me interesa entonces es una pena porque es verdad que ahora mismo estamos estancados y lo tienen complicado para revivirlo y creo que con lo de forma y fractures y está y este nuevo capítulo he anunciado yo creo que muchísimo antes de tiempo ya que yo hubiese entendido que cada capítulo tendría 10 temporadas pero en este caso yo creo que han hecho un chip han cambiado de chip y han decidido cortar por lo sano y o eso entiendo yo es lo que quiero creer que van a volver a los inicios a porque el juego de verdad estaba estaba y porque en su prime no digamos atrajo a tanta gente porque tenía por lo menos skin que eran exclusivas propias del juego que al final no había tanta colaboración sólo era jugar era más divertido no había competitivo y era pues más más random no todo sinceramente lo que se lleva rumoreando bastante tiempo y a raíz de este nuevo capítulo y a raíz de lo que se supone que han filtrado muy entrecomillado porque luego las filtraciones son todas falsas pero bueno posiblemente veamos un cambio completo de mapa que lo dudo veamos las nuevas nuevas armas pero sobre todo armas antiguas como la pam la scar y luego yo que sé en cuanto a mapeado ciudad templo tomate y cosas así que catapultaron digamos al juego a donde era entiendo también que meterán nuevos modos de juego modos que estuvieron op en su momento y que lo jugaba muchísima gente creo sinceramente que también están preparando algo sobre la primera persona de fortnite yo creo que la también le vendría bastante bien al juego para cambiar directamente drásticamente el juego ni seguramente pues nuevas skin pero que sean esquís un poquito más exclusivas que los eventos no se queden solo eventos que trasciendan un poquito más en el mapa pero yo creo que ya digo que no es por mí yo creo que hablo también por muchísima gente estamos en un momento de que fortnite está estancado y no pasa nada todos los juegos se han ido estancando hasta que han ido no desapareciendo pero si reduciéndose en menor medida puede ser que a lo mejor con esta actualización tengamos un boom y sigan llegando cosas muchísimo mejores o seguimos en ese estancamiento del que estamos ahora y como todo en la vida todo lo bueno digamos que se acaba es un juego que ha marcado bastante sinceramente desde los black ops desde aquella época dorada no yo pienso de los videojuegos entre apple 2 play 3 no he visto un juego que pegase tanto sinceramente en el mundo del gaming y desde luego ha cambiado la forma de hacer videojuegos sobre todo en la forma de hacer actualmente battle royale pase de batalla y etc entonces tenemos armas antiguas mapas modos de juego exclusivas veremos qué hacen seguramente cambien todos seguramente vuelvan cosas antiguas para intentar traer aerosol school como se dice ahora entonces veremos qué pasa y cómo acaba el 3 de diciembre y se ha llegado hasta aquí pues como siempre comentario like suscríbete campanita y nos vemos con más chao